muy buenas chicos bienvenidos al canal aquí estamos de nuevo y pues bueno chicos seguimos con el tema del evento del pequeño evento que está relacionado con la próxima temporada y pues bueno chicos esté completando las primeras palabras después vas a volver a entrar al evento o con la palabra ya saben y vas a escribir todas las palabras en este tipo de preguntas que te van a estar haciendo y pues nada simplemente eso súper fácil y cada vez que coloques la palabra correcta te van a dar una recompensa que es algo que será disponible ya que llegue la próxima temporada todas estas recompensas y pues nada chicos yo me despido hasta luego de 15 adiós